El Alcomendas Sport le ganó 3-1 al Fuenlabrada, pero siguen puestos de descenso a dos puntos de la salvación. Igual situación y distancia para el Santana de Fuencarral, que venció 1-2 fuera de casa al Atlético de Madrid C. En descenso también está el Pegaso de Tres Cantos, que cayó con el Rayo B por 0-1, aunque el partido se jugó antes de la Navidad. Mejor situación tiene el Colmenar Viejo, recién ascendido esta campaña, que ganó 0-1 a la Arganda. Por último, el Sánchez empató a uno fuera de casa con el Pinto, aunque se distancia 6 puntos ya de los puestos de ascenso. Gracias por ver el video.